Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche y Jonsué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de cardero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos una retaguardia iba atrás el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Jonsué dijo el pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad verso 20 entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro que pasó se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la Padre le damos gracias por esta bendita palabra Señor tu palabra ya está cocinada está bendecida tu palabra es poderosa Dios mío tu palabra es poderosa se esconde detrás de la alabanza Aleluya el tesoro que se esconde detrás de la alabanza hay algo ahí hay un tesoro bendito sea el nombre del Señor y si usted es una persona de que le han dicho allá hay un tesoro escondido está en tal lado estas son las instrucciones para llegar a tal tesoro entonces viene usted y dice bueno yo quiero ese tesoro allá hay monedas de oro allá hay monedas de plata claro entonces encontraré un tesoro seré rico saldré de la pobreza entonces viene usted busca las instrucciones y se va directo donde está el tesoro cuando le da vuelta a la cortina y mira detrás de la cortina y mira que el gran tesoro te dice he encontrado el tesoro pues hay algo que se esconde detrás de la cortina de la alabanza hay algo que está escondido ahí y la iglesia tiene que saberlo porque lo que se esconde detrás de la alabanza es el gran poder de Dios lo que se esconde detrás de la alabanza es la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios que rompe la cadena que pudre los yugos en la iglesia eso es lo que se esconde así que hay que procurar encontrar ese tesoro la iglesia tiene que descubrir la iglesia tiene que saberlo pero la iglesia parece que no sabe no entiende lo que se esconde detrás de la alabanza sabía usted que la iglesia está caminando o vuela con las dos alas hermano con esas dos alas la alabanza y la predicación si una de estas dos alas está corta la iglesia no va a volar muy bien la iglesia le va a hacer falta algo ya que la palabra y la alabanza son las dos alas que tendrían que sostener a la iglesia si hace falta la palabra la iglesia está raquítica si hace falta la alabanza hermano la iglesia está raquítica ese nombre la alabanza es poderosa la alabanza tiene poder hermano cuando usted sabe lo que es eso usted no va a estar así nomás solo por estar en una iglesia usted no va a tener que sentarse a perder el tiempo ante fulano usted ha descubierto lo que se esconde detrás de la alabanza simplemente usted viene lo que viene viene a gozarse viene a deleitarse viene a recibir de Dios a darle gloria a darle honra por eso hermano hay gente que no crece porque no adora allá por el 2011 creo que fue entonces estamos graduando desde la biología bíblica que no es mala es buena y allá por los ángeles he estado en un hotel y había mucha gente que se estaba grabando y yo miré hermano a unos ministros que estaban con las patas cruzadas en medio de la alabanza ellos se creían los importantes aleluya estaban con las patas cruzadas y ese ministro le tocaba predicar la palabra me decepcionó porque si hay alguien que tiene que dar ejemplo son los pastores son los ministros los ministros tienen que orar a Dios poderoso a mí me da tristeza ver a un ministro con las manos cruzadas en medio de la alabanza a mí me da tristeza ver a la esposa de un ministro con las patas cruzadas en medio de la alabanza la tristeza porque todo va a crecer la iglesia cuando la iglesia va a estar llena hermano salmo 133 mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la alabanza ahora miren es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza sobre la cabeza de Arón y después baja hasta las barbas de las barbas baja a las vestiduras o sea que la buena unción primero Dios quiere derramarla sobre la cabeza sobre el pastorado ahí Dios quiere derramar el aceite de la santa unción si la cabeza está llena los que están cerca de la cabeza que son las barbas también estarán llenas de la unción del Espíritu Santo y ahí la vestidura el resto del pueblo estará lleno del poder también del Espíritu Santo pero si la cabeza no pierde el poder el resto de la iglesia que va a estar muerta papá va a estar muerta necesitamos como ministro meternos en la presencia del Señor yo le estoy orando a Dios y he pedido una petición grande Señor estoy cansado de cultos monótonos lo mismo lo mismo lo mismo donde no se muera el poder de Dios sé como en el 2010 creo algo así al final de 2011 estaba hermano del líder de la alabanza en una iglesia por ahí mientras cantábamos nos metíamos con Dios en ayuno y en oración en vigilia y en lectura de la palabra allá estábamos metidos con el Señor mientras cantábamos el poder de Dios empezaba a moverse desde la altar y yo miraba como gente va a batizar en el poder del Espíritu Santo y ahí le preguntaba hermano que estaba sintiendo sentí un fuego que caía sobre mi cabeza y bajaba por todo mi cuerpo y me hizo hablar en otras lenguas que es eso es el poder del Espíritu Santo pero necesitamos un poco de la alabanza lleno del poder de Dios miramos gente siendo bautizada en el Espíritu Santo bautizada en el Espíritu Santo mire hermano mientras yo estaba cantando con una guitarrita y los otros músicos me brotaba aceite sigue exagerar de la cabeza literal yo estaba tremendo hermano yo no puedo estar en el grupo en la alabanza todo muy ocupado tanto mi esposa mira mi amor aceite de la cabeza yo me la tocaba así hermano y el aceite en las manos cuando el poder de Dios se está muriendo cuando el pueblo cuando el miñito me la avanza hermano está vivo usted está vivo papá está vivo ustedes ayunan busquen a Dios en ayuno los ministros hay que exigirle a nuestros músicos hay que exigirle a nuestros levitas para eso Dios ha puesto un pastor hay que exigirle a nuestros levitas que guste la presencia de Dios en ayuno en oración que se cierre con Dios y que la gloria de Dios empiece a pasar nuevamente a la cruz del Señor ¿cuál era el secreto que nosotros teníamos? ¿el ayuno? ¿el ayuno? ¿el ayuno? siendo hermano las cadenas se reventaban en medio de la alabanza una acción tremenda yo estoy orando a Dios yo no puedo estar en el grupo de alabanza no puedo el ministro aprende a conocer el pueblo el músico aprende a conocer en el pueblo es el discernimiento del espíritu que capta que agarra que Dios le da y empieza a conocer a la presencia y a la persona del espíritu santo él evita empieza a conocer a la persona del espíritu y sabe cuando él está parado ahí junto a él él sabe cuando la persona del espíritu está parado junto a él ahí en ese altar y le está diciendo hermano en su oído yo me quiero mover yo me quiero mover quiero manifestarle en el pueblo y hermano cuando la iglesia se somete al Señor algo pasa algo sucede aquí podemos estar gritando la alabanza y nada vamos a hacer si no hay sometimiento solo vamos a hacer ruido más ruido y tras ruido y nada después de Dios estamos cansados de esos cultos les digo Dios ahora quiero cultos de mover cultos de glories quiero el poder de Dios y estoy grabando a Dios por eso vamos a mover en la iglesia y en nuestras oraciones Dios lo sabe yo digo Dios las iglesias que están aquí en Rismond no vamos a bastar no va a bastar porque no puedo ser egoísta envíamelo a mí a todos no va a bastar las iglesias que habemos ahí cuando el poder de Dios empiece a moverse la gente va a empezar a preguntar qué es lo que está pasando ahí que se temor en el aposento alto los 120 estaban en el aposento mientras estaban ahí grabando por el espíritu un viento recién empezó a secar todo el cielo y un estrojo cayó sobre la casa y los que estaban fuera de la casa empezaron a moverse y a ir por la ventana del aposento y a ver qué está pasando ahí aquellos están borrados pero lo que me impresiona es que el estruendo atrajo a las virtudes miren este asunto el estruendo del aposento alto el estruendo del espíritu atrajo a los inconversos ellos no entendían Pedro salió del aposento y les dijo hey amigos míos les quiero decir que esta es la promesa del padre dicha por el profeta que en los últimos días el poder de Dios sirva de la mal sobre por la carne ¿Usted quiere hablar en nuevas lenguas? ¿Quiere hablar en nuevas lenguas? ¿Si quiere usted? Ramisa Gris ¿Quiere hablar en nuevas lenguas? ¿Usted quiere hablar en nuevas lenguas? ¿Sí? ¿Quiere hablar en nuevas lenguas? ¿Usted quiere hablar en nuevas lenguas? ¿Cuánto queremos hablar en nuevas lenguas? ¿Cuánto queremos hablar en nuevas lenguas? ¿Cuánto queremos hablar en nuevas lenguas? El Espíritu Santo está aquí que quiere bendezar que quiere levantarse que quiere ser el gobierno nuevo que alrededor de nosotros el Espíritu de Dios quiere hacer algo poderoso estamos a punto de verlo predicando fuerte pero hay que ser celos de Dios que nos consume y todos los aviamientos el aviamiento de Azusa allá en Los Ángeles comenzó por un negrito que se guardaba para Dios en santidad llamaba las palabras dice que cuando ellos estaban orando allá en Los Ángeles el poder de Dios bajó como fuego y dice que literalmente el techo de aquel edificio se estaba incendiando los bomberos llegaron y no pudieron apagar el fuego porque el poder de Dios porque se quedó viviendo yo no quiero pasar leyendo historias yo quiero hacer historia yo quiero estar en la historia yo no quiero estar leyendo historias yo quiero estar en la historia quiero que se hable de mi persona quiero que diga que esa iglesia el poder de Dios se está moviendo y que el nombre de Jesús sea glorificado sino que glorifique esta realidad estamos a punto de leerlo porque estoy viendo que las iglesias están aceptando la palabra la pandemia ya ha abierto los ojos a muchos mientras no había pandemia los lobos rapaces estaban ahí con todos ellos cuando la pandemia llegó los lobos se fueron para sus cuevas y los pataderos siervos estaban para mí y y y y y y y Algo está a punto de pasar Yo no sé si usted lo siente, aleluya Pero yo puedo sentirlo dentro de mí Yo puedo sentir que algo Algo grande está a punto de Desorpecer, algo grande está a punto de De derramarse en el Dios De aquel pueblo santificado A aquel pueblo que se guarda para Dios Gracias, gracias Gracias Que adoramos papá No se vayan ellos para Dios Según entre comillas Moviéndose el poder de Dios entre ellos Dile Señor Porque en nuestra iglesia que se están guardando para Dios Yo quiero ver el mover de Dios Paciencia Porque este fuego que Dios va a derramar No será un fuego emocional Será un fuego verdadero Será un fuego real Será un fuego que se va a perder Quiero pedir para cerrarse Quiero vivir para santificar más todavía Quiero vivir solo el pueblo santo Yo quiero ver a mis hijas Profetizando en la escuela Quiero ver a mis hijas Profetizando en el colegio Quiero ver a mis hijas Hablando en otras lenguas Yo quiero ver a la iglesia Es lo que se mueve en el poder Del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¿Cuándo queramos eso? ¡Amen! ¿Cuándo queramos la gloria de Dios? ¡Vamos viendo el Señor de nosotros! ¡Amen! 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 ¡Aquí está tu casa! ¡Esta es tu casa! Mi papi Dali no pudo levantarla Con sus manos manchadas Pero yo te la he levantado Te la dedicamos a ti Los ministros estaban dentro del templo Y de repente una nube poderosa Descendió sobre el templo Y dice que hizo temblar Aquella casa Que era tan grande el poder de Dios Que los ministros No podían ni estar ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús nos aceptó que en el templo porque dice que era tan fuerte el poder que los ministros simple y sencillamente no podían ministrar. No quiero eso. Yo recuerdo que estaba en este altar cantando. Habían días que yo no podía seguir con alabanza. Era tan fuerte el mover de Dios que simplemente caía al piso por la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y intentaba cantar pero el poder de Dios era tan fuerte que me diga tan claro que ella estaba ahí en ese mover ahí me tiró, aleluya y me derramaba el Espíritu al suelo ahí estaba llorando papá gracias por tu presencia hay que más poderoso que eso. ¡Viene! ¡Viene! Y lo que estaba oyendo es esto los ministros querían ministrar y el poder de Dios no podían no podían hermano que la nube era espesa la nube era tan fuerte el poder de Dios estaba en medio de aquellas casas aleluya y la gente estaba yo imagino llorando por el gran poder ¿Quién no va a llorar? Alberto Duenso poniéndose en medio de la casa del Señor ¿Quién no va a llorar? Hicimos un culto que se va a platicar en esa iglesia y había un niño ahí en el Espíritu Santo me dijo que lo pasara si se yo lo que pase para acá cuando pasó el niño pasaron pero pasó un montón de gente también Dios le dio unas palabras le puse las manos a aquel niño hasta yo estaba llorando al escucharlo que estaba hablando en otras lenguas aleluya un niño la gloria de Dios aleluya ¿Quién era un niño? yo no lo sé yo no lo voy a ver pero ¿qué pasó con ese niño? Dios te diga algo grande para él hace ya era unos a ver, a ver, a ver unos 14 años no sé si es ministro si es evangelista predicador pastor no lo sé pero lo que sé es que la gente se sorprende porque yo recuerdo cuando era un jovencito que alguien me dio una palabra a mí también cuando me dio aquella palabra la abracé soñé con ella andaba con ella ahora me mira mucha gente de los ministros que me conocían cuando era un jovencito y me dicen no lo creo vos sos aquel muchachito que estaba en la iglesia rey de reyes que sí, soy yo ahora estoy ministrando las palabras soy pastor paso predicando en lo que Dios hace con nosotros Dios quiere ser algo glorioso y hermanos hermanos 1,16 no me avergonzo de este evangelio porque es poder de Dios para la salvación poder dinamos amor poder santos es poder para salvación para que Dios pueda salvar y pueda ser la última cosecha escúcheme para que Dios pueda ser la última cosecha en la tierra que es tan grande Dios tiene que llenar sus vasos no vamos a ir en palabras solamente sino que iremos envueltos en el poder del Espíritu Santo vamos a ir con el ejemplo y vamos a decir así te dice Dios así te dice Dios vamos a hablar las palabras de Dios y las palabras proféticas saliendo para tu grave estamos a punto de verlo estamos a punto de verlo le digo a la iglesia guárdense para Dios porque Dios está a punto de hacer algo grande en medio de nosotros Dios está preparando esta tierra y lo está haciendo como golpeándola pero cuánto es que más se ha movido el poder de Dios cuando hay una persecución en medio del pueblo la iglesia se movió bajo la persecución ahí es donde más se movió el poder de Dios la iglesia de hoy está sentada en un butaco acomodado están tranquilos Dios tiene que sacarlos de la comodidad y llevarlos a un punto donde diario dependo de ti no dependo del barco no dependo de falsos no dependo de tu pareja no dependo de ti no dependo de la alcance de San Francisco dependo de llevar Dios todo poderoso Dios quiere que le gracias depende de él solamente aleluya 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 lo ha escuchado de la voz en el hombre interior del Espíritu Santo extraño escuchar tu voz en la madrugada gloria a Dios gloria a Dios lo ha escuchado esa voz del Espíritu Santo hablándole al hombre interior que va a pasar con esta chica si se levanta la una en la mañana unos cuarenta días a orar una hora por noche por madrugada cuál era el secreto que Jesús iba temprano por la mañana al monte cuál era el secreto qué es lo que yo ve en la madrugada esto dice yo amo a los que me aman y me hallan lo que temprano me gusta es lo que se toque Dios quiere que su iglesia empiece a luchar como nunca antes y para eso les tiene el secreto de la alabanza hay algo escondido ahí hay algo escondido en la alabanza el poder de Dios José se representó a Jerico estaba murallada los muros eran tan gigantes de aquí por lo menos hasta aquí cabían dos carros encima de ese muro dos carros de a caballo corriendo en ese muro arriba eran muros amplios gruesos difícil de poder destruir por la mano humana a la alabanza la alabanza tenía su casa en medio de esos muros qué clase de muros eran esos cuáles son los muros que están deteniendo a la iglesia ahorita esos muros están deteniendo la bendición yo quiero que pases a tu tierra prometida yo le he prometido a mi iglesia que a los niños los iba a llenar con su santo espíritu en el día dijo el profeta donde vuestros hijos profetizarán vuestros ancianos soñarán sueltos y aquí sobre todo fiel es cierto de la manera de mi espíritu santo esa promesa no solamente fue para la iglesia esa promesa es para esta generación esa promesa también es para nosotros agárrela abrásela y liga es para mis hijos es para mi casa es para mi matrimonio jerico 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 simboliza escasez derrota eso simboliza jerico derrota aleluya pero los hijos de dios no hay demonios que los pueda detener a los hijos de dios no hay gigantes que los pueda detener las puertas de los vivientes no prevalecerán con la iglesia las puertas de nadie no van a poder contra el pueblo de dios no importa el muro ahí estaba jerico jerico estaba muy bien jerico estaba coordinado y los de jerico se deslizaban de la judía esos debilosos nos van a destruir les tenemos noticias estos pequeños que estamos aquí vamos avanzados vamos avanzados vamos a retomar nuestros padres en el nombre de Cristo y vamos a construir este mundo que hay poder el evangelio es 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 poder el evangelio de nuestro Dios de gloria y no hay demonios que haya podido detener a esta iglesia en los años 1500 parece ser que la iglesia estaba retenida desaparecida pero apareció Martín López le dijo voy a hacer una reforma porque esto que se predica aquí es mentira parecía que la iglesia había sido destruida pero Martín López fue levantado por Dios y empieza la iglesia a resaltar a resurgir Dios quiere gente revolucionaria podemos provocar una revolución en la ciudad podemos provocar una revolución en la ciudad podemos traer aire de tal manera que cuando los enfermos vayan donde el doctor al hospital general le diga el doctor que me parza el terminal pero yo conozco una iglesita por la silva donde el poder interior se está moviendo donde la cárcel nos soñan y el cárcel es quemado por el puñete del Espíritu Santo y se asistió el poder de Dios que hay que hay que hay que hay que hay cuando el pueblo se somete Josué miró a Jericó a Muregada y se apartó del pueblo se apartó del pueblo se fue a Montecín el sol y se tiró al piso como comienzan los hablamientos se tiró al piso cuando se tiró al piso un príncipe celestial se paró al lado de él y le dijo Josué y tú quién eres eres de los nuestros o eres hay quien contrario el príncipe le dijo he venido para darte la victoria Dios necesita que su sierva se uníe que su sierva le dice ¿quién era ese príncipe? era Jesús el príncipe le dijo quitate las encletas que traes Josué porque el lugar donde está parado tierra es un país Jesús se dio cuenta que era una tierra una aparición de Cristo en el antiguo testamento era Jesús quien estaba hablando con él porque Jesús también se aparecía en el antiguo pacto aleluya y le dijo Jericó el de vosotros una ciudad pecaminosa de todo bien lo que les puede hacer con San Francisco con San Francisco es que somos un ejército de guerra se regrese y supiera las armas que traen las manos este libro que cargamos no es cualquier cosa esto no es cualquier cosa dicen las armas de nuestras milicias no son carnales sino que son poderosas en Dios para la destrucción de Fortaleza esto puede destruir Fortaleza esta palabra destruye Fortaleza es el medio de cualquier ciudad para la destrucción de Fortaleza de Dios así que Jericó de nosotros ustedes creen que San Francisco Dios puede darle vuelta y empezar a salvar ¿usted cree que Rizmo Dios puede darle vuelta y empezar a salvar? ¿usted cree que Ocland Dios puede darle vuelta y empezar a salvar? Dios puede empezar de la visión donde esta ciudad solo está trabando a alguien que le crea a él ¿cuántos creyentes hay aquí? Tomás dijo si no veo no creo Pedro dijo yo creo sin ver hay que creer sin ver no espere que vea el mover de Dios aquí solo créanlo 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 por ahí con esa puerta van a entrar un caballero van a entrar una persona la persona del Espíritu Santo bautizando llorando llorando en mis ciertas iglesias de poder fue un amigo de Utah me dijo el pastor fui a predicar a Fresno y cuando me metí a la iglesia entró un hombre con ropa arapienta y se sentó en la última silla mi niña lo volteaba a ver y la niña se sonreía con él y él se sonreía con una sonrisa fiel el anciano era a pie estoy atrás mientras él predica un mensaje de exhortación le decía el anciano predica porque ya no se está hablando esta palabra sigue predicando mientras el anciano decía eso desapareció a la vista de él ¿quién era? ¡Aleluya! después en la iglesia tendremos apariciones angelicales en nuestras iglesias creanlo Lot se fue a la puerta de Sodoma y se sentó con unos hombres y le dijo vengan conmigo a mi casa esos hombres no eran hombres normales eran más grandes Abraham estaba debajo de la encina del temanred y vio que tres personajes se acercaban hacia él y le dijo que quieren conmigo aquellos tres personajes y hablaron una palabra profética era la presencia del Señor Dios Todopoderoso Dios se va a aparecer en la puerta de ángeles en nuestras iglesias creanlo creanlo yo no sé de que mi fe se está elevando a otra dimensión yo no sé si se quería me caigo a otro nivel de fe pero esto tengo que compartirlo con la iglesia esto tengo que transmitirlo tiene que creerlo y usted empezará a ser cosa que usted no había visto cosa que no había usted ha visto con sus ojos las empezará a ver a su aquella experiencia le tenía asustado o sea dejamos a ir contra Jericó y dime que quieres que hagan y les dijo al borrado el ángel no les dijo saca el machete saca la espada le dijo llevan el arca del pacto adelante de ti ahí está el arca del pacto tenía dos querubines pegando una ala con la otra una olla de la porción del maná dentro del arca del pacto y la mano de Arón que reverdeció estaba dentro del arca del pacto o sea que todo el pacto de Dios estaba dentro del arca cuando Dios trae el arca dentro de nosotros es porque nos quiere recordar su pacto y decirlo no te olvides de mi pacto volvamos al pacto volvamos a la palabra el arca arriba delante y es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo la iglesia empezará a verlo ya no vamos a las calles a predicar irá el arca del pacto delante de nosotros irá la presencia del Espíritu Santo adelante de nosotros mientras predique la gente saldrá por los apartamentos de la ventana escuchando y se bajará a meter el predicador y usted le va a ir arrimadito ahí y llorando y usted profetizándole sin saber y usted hablando y dice el secreto de su palabra venid a mí los que estén trabajados y cansados esos que tienen el matricario casi destruyéndose el Señor le trae una palabra de esperanza para que se empezará a predicar con el poder del Espíritu Santo y los almas para que se empezará para que se empezará a predicar no es en la palabra que nosotros no somos los que convencemos y es la persona del Espíritu Santo para que compense el pecado así que necesitamos a esa persona que vaya adelante de nosotros acomodando lo espiritual a lo espiritual acomodando nuestras palabras para que caigan el oído del oyente tal como Dios quiere que caigan y producen frutos José le creyó las palabras se fue con el pueblo del arca y más adelante y le digo a los atletotes ustedes vayan los nevitas vayan con las trompetas a la luz lo que vamos a hacer parece de locos que es José Dimas si hay que entrar a la ciudad con los mechete Dimas no yo a mí hablo que es con fuerza que no es con espada sino con su santo espíritu esto es su santo espíritu aleluya si no se suena se suena Dios le dijo dale vuelta a la ciudad dale vuelta a la ciudad yes dale vuelta a la ciudad ok tus palabras son órdenes no cuestione a Dios solo dígale amén Señor tus palabras son órdenes para mí vamos a empezar a hacerlo vamos a empezar a interceder por esto que es liberar la ciudad no se preocupe que abunda el pecado de la ciudad no se preocupe que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ay 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 santo poder los levitas con las trompetas a son de vecina dándole vuelta a la ciudad parecía yo me imagino allá a los sedes Jericón viéndolos desde abajo pobrecito José eso es lo que traje para con nosotros y los demonios ahí afuera burlándose los que fuman marihuana ahí pobrecito esos locos pobrecito los demonios porque algo va a pasar en esta ciudad Dios le arrebatará las almas al diablo porque las almas son del Señor nos hemos olvidado del gran poder de Dios se lo cumplimos como esos marihuaneros que van a ir esos marihuanos esos marihuanos que se van a convertir y usted amén y usted nadie es marihuana yo era un cocainero no podía vivir sin la línea de copas cada día del un mes hay poder y está el porno poder podía vivir sin eso en un día un pastor solo me puso las manos encima y me dijo célebre en el poder de Dios todos los padres se creyeron internacionalmente el gran poder de Dios si Dios lo hizo contigo lo va a hacer con el de afuera si Dios lo hizo con el cupido lo va a hacer con aquel que está de mi recomiendo lo va a hacer con el marihuanero con el que con su peor de la fe lo va a hacer lo va a hacer porque es Dios que pide el señor que pide el señor de los levitas que se consagre que ponga en el pacto la palabra adelante de ellos la palabra tiene que ir adelante la palabra me gobierna me guía todo lo que la palabra diga eso se hará con suerte me dio vueltas siete veces seis días el último día le vas a dar siete vueltas el último día ustedes saben una ciudad tan grande Jericó y aquella calor el hermano él me lo dijo el hermano él me vino pero él me dijo que estaba cerca del movimiento que estaba cerca de un gran mover dentro de la casa y usted dándole vueltas por ser ya llevan cinco días señor llevan seis días señor señor hemos cumplido con los siete y ahora grita 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 ¡Aquí está! Póngase el pie, póngase el pie Póngase el pie que está en la zona Pongen la vida de Dios Acá está Grítalo Grítalo Solo grítalo Josué grítalo ¿Cuántos Josué sabremos aquí? ¿Cuántos Josué sabremos aquí? ¿Cuántos Josué sabremos aquí? Solo vamos a gritarlo Solo vamos a gritarlo Vamos a confesarlo Vamos a creerlo Los puros se tienen que creer en el nombre de Jesús Venga por acá, el que quiera ser lleno El que quiera ser parte de esto que viene Venga, se quiere, Pagalulia El que quiera ser parte de esto, venga, se para acá El que quiera ser parte de esto, venga, se levanta en esta noche Dios La otra vez Solo grítalo Solo grítalo Solo grítalo Vamos aioternos en pie Solo grítalo Solo grítalo Aleluya Solo grítalo Solo grítalo ¡Vamos a aplastar ellos! ¡Vamos a batizar! ¡Vamos a batizar!